7 y 12 de la mañana estamos de vuelta, estamos en Altavoz en Vital y también estamos en Tribu Televisión. Ya estamos aquí con nuestro primer invitado. Estamos hablando con Manuel Merino de Lama, expresidente del Congreso, expresidente de la República del Perú. Muy buenos días, bienvenido a Altavoz en Vital. Bienvenido, buen día. Buenos días, bueno, agradeciendo estar aquí en Altavoz Digital y compartir en esta oportunidad la noticia que creo que la lleva muy bien en este medio de comunicación. En principio, ¿qué le parece a usted las medidas que el gobierno está tomando para hacer frente a la delincuencia en el país? Bueno, lo que está sucediendo en el país, primero que hay una debilidad institucional en la Policía Nacional. Creo que fue una equivocación del gobierno anterior de cerrar algunas escuelas de la policía que de una u otra manera estaban descentralizadas. Se quiso centralizar, se cerraron varias escuelas de la policía. En Piro se cerró una escuela, por ejemplo, en Tumbes se cerró una escuela. Cuando en realidad lo que debió haberse fortalecido con las propias universidades públicas o las universidades privadas para haber mejorado la calidad, digamos, en el tema de la formación de nuevos, en este caso, policías. Y haber fortalecido el tema de la investigación. Porque el tema de la investigación es parte de la debilidad que tiene la Policía Nacional, que es parte de la inteligencia. Importante. ¿Y usted cree que una marcha por la paz para hacer frente a la delincuencia, a las extorsiones en el país, es lo más efectivo? Yo lo que creo es que si, lamentablemente, la Presidenta de la República tiene algunas investigaciones de promedio, y si los ministros de los sectores, en este caso, más se van a dedicar a la defensa de la Presidenta, no vamos fritos. La Presidenta de la República, que en sus propias actividades propias de la policía, se necesita más presupuesto, se necesita tener, digamos, decisiones que vayan en la coherencia de lo que significa la justicia en el Perú. Porque no solamente tienes que hacer, digamos, más duras las penas para el que te roba un celular, sino las penas tienen que ser las efectivas en los delincuentes comunes que tenemos, que son principalmente las autoridades que hemos tenido, los expresidentes de la República. Mientras más demoremos en tener, digamos, respuestas de esa naturaleza, lamentablemente seguimos desbordada la inseguridad ciudadana de todos los peruanos. ¿El ministro Santibáñez en ese sentido debería salir, debería ser desaforado en todo caso? Para mí, más que ya, más que el Presidente de la República, más que el Ministro del Interior, quien tiene que cambiar la actitud de la propia Presidenta de la República. ¿Cree usted que cambie de actitud la Presidenta en este caso? Estamos a un año ya y medio de elecciones, porque recordemos que el próximo año empieza el proceso electoral. Yo creo que el próximo año las circunstancias definitivamente van a cambiar. Lamentablemente hemos tenido un Parlamento que ha ido de la mano por quererse sostenir hasta el año 2026. Y eso, en el ambiente, digamos, general, ha debilitado a las instituciones en general. Y, consecuentemente, yo creo que sí le haría bien al Gobierno una renovación de gabinete y cambio de algunos ministros. Pues, porque lamentablemente, algunos ministros no han estado en el nivel que se necesitaba para enfrentar, no solamente la delincuencia en el caso de la seguridad ciudadana, sino el desarrollo económico del país en poder generar las condiciones que realmente den trabajo y no den como origen el retiro de miles de jóvenes que se han ido fuera del país. Lo que su señala tiene a Siguero con la realidad, porque hemos conversado off the record con varios ex ministros, quienes señalan que para ser parte del gabinete la presidenta pide que la defiendan de determinados casos, procesos judiciales que ella tiene. Entonces son más escuderos que ministros, ¿no? Efectivamente, y eso creo que le está haciendo daño al país. Es una gran oportunidad de haber tenido una presidenta mujer, pero creo que ha perdido la gran oportunidad de haber dejado un legado que todos hubiésemos querido, digamos, mantenerlo y darle quizás oportunidad más adelante. Yo creo que el error, digamos, del electorado, que cree que su compromiso es solamente ir a las ánforas a votar, creo que el electorado tiene que entender, por las propias circunstancias que estamos viviendo, es que la responsabilidad de ellos es saber elegir. Y para saber elegir es, en una circunstancia en la que vamos a vivir el año 2026, es mucho más complicado, porque ya no vamos a tener 13, 14 partidos políticos, sino vamos a tener arriba de 30 partidos políticos. Todos nos creemos salvadores del Perú y en realidad yo creo que el Perú lo que necesita es que tengamos que dar algunos pasos, digamos, atrás para dar dos pasos adelante. Desde su punto de vista, ¿qué ministros deberían salir del gabinete con la finalidad de darle ese impulso diferente que se requiere en el país? Yo lo que diría es que habría que analizar, por ejemplo, en el caso del Ministerio del Interior, en el caso del Ministerio de Cultura, en el caso del propio Ministerio de Educación, donde vemos que el Ministro de Educación, en lugar de estar dedicado a su sector para poder fortalecer el tema educativo, para poder generar, digamos, las condiciones de una mejor formación en la parte, digamos, de educación, está en defensa de la propia Presidenta de la República. Y es prácticamente su damo de compañía, cuando en realidad lo que él debería estar preocupado es su sector, debería estar viendo qué es lo que está sucediendo con la infraestructura, qué es lo que está sucediendo con los propios, digamos, programas educativos, desde inicial, y ver de qué manera se fortalece, digamos, el tema, si bien es cierto que en el tema económico estamos en un problema, digamos, de paralización económica, no hay crecimiento económico, la minería es la que nos está sosteniendo, creo que el Perú tiene que empezar a través de su propio ministro, como el Ministro de la Producción, en esta situación que se viene dando sobre las embarcaciones chinas, cómo es que el gobierno tiene que enfrentar, de qué manera tiene que exigir, digamos, algunas conductas que puedan dar la mayor condición de seguridad, que no se esté, digamos, ingresando al tema de la enfermedad. Si el Ministro de la Educación es prácticamente, dama de compañía, ¿qué cosa es el Ministro del Interior, su señor profesor Gira Fahal, que le da flores? Bueno, ahí están en la misma línea, es una competencia de ambos en el ámbito, digamos, de su comportamiento, cuando en realidad las situaciones gravísimas que estamos pasando en el tema de la extorsión, en el tema de la inseguridad, yo he tenido experiencia, por ejemplo, de amigos que hemos contactado con ellos, hemos conversado con ellos, que han ido a hacer sus denuncias por acciones, digamos, de extorsión, por pedida de cupos, sin embargo, no hay una reacción, no hay una respuesta agresiva de parte de la policía, y lamentablemente hemos debilitado la policía, la policía tiene un debilitamiento desde el periodo del señor Zagasti, cuando se votaron 18 generales, realmente yo creo que de ese momento no nos hemos dado, en primer lugar, el esfuerzo de poder dar los recursos necesarios y suficientes para que la policía, con su expertise, pueda empezar a ayudar a controlar esta inseguridad, y sancionar a los malos policías, porque también tenemos que decir que así como hay buenos policías, también hay malos policías, a los cuales tiene que haber sanciones ejemplares que permitan que este tema se corrija, y el Perú sea el único ordenador. Ahora que, Augusto, utilizamos esta metáfora del amor y todo esto, vamos al matrimonio mayor, ¿no?, entre el Congreso y la Presidenta Ináñez Boluarte, y eso es perjudicial porque no hay control político, ¿no? Bueno, y parte, digamos, de esa debilidad es justamente este matrimonio entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque es parte, digamos, de esta debilidad, de este matrimonio, porque los grupos políticos, como Fuerza Popular, como Alianza por el Progreso, no quieren aparecer directamente con sus mejores cuadros, y recomiendan cuadros que son de tercero y de cuarto nivel, que son los ministros que hemos tenido, un ministro en salud, por ejemplo, que no genera mayor expectativa en lo que realmente necesitamos, en un momento de crisis, donde vemos varios gobiernos regionales que no tienen presupuesto suficiente para atender las necesidades propias de su región, y no vemos un tema, digamos, rector, que tendría que ser en este caso el propio ministro del sector, que haga las correcciones si es que tenemos malos gobernadores regionales, o si es que es necesario nuevamente volver a centralizar el manejo de la salud pública en el Estado peruano frente a los acontecimientos que hemos tenido de la pandemia, que han desdibujado realmente las condiciones de atención en salud Y además, en un momento donde los peruanos requieren obviamente atención de la inseguridad creciente en el país. ¿Qué opinión tiene usted de lo que dijo el ministro Manero respecto a la situación del hambre en el país? Además, ayer lo hemos dicho aquí en Altavoz, efectivamente hay una norma del ministerio que declara el primer domingo de agosto como el día del adobo de chancho, el adobo de cerdo. ¿No hay leyes más importantes, no hay normas más importantes que atender? Yo lamento... Yo voy a decir que el peruano no cena, además. Yo lamento que el Congreso no haya estado al nivel que realmente lo hubiésemos querido, que creo que era una gran oportunidad, y quizás los acontecimientos del 19 y del 2020 son los que intimidaron al Congreso, que creo que lo mejor que hubiese sucedido en ese momento, después de la caída de Castillo, del golpe de Estado que quiso dar, de haber elegido un presidente para que culmine el mandato. Más allá de una elección, digamos, parlamentaria. Pero se atemorizaron, tuvieron terror, y al final se unieron para mantenerse en el 2026, sin importarles el desmedro en el que ha llegado el Estado peruano, y que lamentablemente estamos en caída libre. Que si nos hemos mantenido con una moneda, digamos, este... Estable. Estable, es por el tema minero, porque la minería ha... Sí, entonces lo que señala que lo peor que puede hacer este Congreso es darle sostenibilidad a Inevoluarte. Exactamente. Y lamentablemente estamos tan debilitados institucionalmente, o las instituciones se han debilitado a tal nivel, que tienes un Ministerio Público, un Poder Judicial, tienes un Ejecutivo y tienes un Legislativo, prácticamente confrontados y enfrentados por intereses propios de cada uno de ellos. No el interés común de lo que necesita la sociedad para poder mantener, digamos, una tranquilidad de que el país está avanzando de manera positiva. Claro, el Parlamento señaló que, en su momento, en su momento señaló que respaldaba Inevoluarte para darle estabilidad al país, y que adelantar las elecciones traerían, poco por siguiente, y valga la redundancia, inestabilidad. Pero estamos viviendo de inestabilidad, ¿no? Una total inestabilidad, y lamentablemente yo estoy totalmente convencido que el último año va a ser un año de crisis, porque los partidos políticos que están en el Congreso van a querer recuperar espacio político, y va a empezar una pelea interna en medida de Ejecutivo-Legislativo. ¿Y cree que va a quedar Inevoluarte el otro año? Yo dificulto que llegue alguno al tema de vacancia, pero yo creo que va a haber una crisis fuerte. Y esta crisis fuerte la van a querer convertir en votos. Y lamentablemente, con 40 partidos políticos que van a participar en esta elección, y el día de ayer tengo entendido de que la norma que se establecía, la reelección de alcaldes, de gobernadores, por la no participación de los movimientos regionales y locales, no ha sido aprobada, no ha sido puesta en debate, porque seguramente no han tenido los votos que se necesitaban, que eran 87 votos, y eso significa que tendremos 40 partidos políticos, más movimientos regionales y municipales en las elecciones regionales y municipales, y consecuentemente, veamos cuál va a ser el comportamiento del Jurado Nacional de Elecciones. Si es que los partidos que pasan la valla participan en las elecciones regionales y municipales, o son exceptuados de participar, que creo que sería lo más saludable, en este caso, para la propia ciudadanía. Quisiera que sea directo. Entonces, ¿por qué este Congreso no quiso adelantar las elecciones? Simplemente porque querían quedarse en el 2026 por el sueldo. ¿Básicamente es eso? Ellos han querido mantener su posición de durar hasta el 2026, sin importarle las condiciones en que el país se esté atravesando, digamos, una crisis, que lamentablemente es de una paralización económica, de un retiro de miles de millones de jóvenes. Son, tengo entendido, más de 450 mil jóvenes que se han retirado, y muchas familias que se han ido con sus recursos económicos, porque han visto que no hay, digamos, una seguridad en la conducta propia, en este caso, del gobierno de la señora Ina Boluarte. Entonces, ¿priorizaron su bolsillo antes que el país? Priorizaron sus intereses personales, de ellos, y los intereses grupales. Y hoy día estamos en una crisis que es consecuencia justamente de eso. 7 y 25 de la mañana estamos en el Taboce Invital. Permítanos, por favor, hacer una breve pausa y vamos a retornar en breve. 7 y 26 de la mañana estamos de vuelta en Altavoz Invital y también estamos en Tribu Televisión. Señor Manuel Merino de Lama, ¿qué legado cree usted que la presidenta Dina Boluarte va a dejar a los peruanos y va a dejar en la historia del país? Bueno, yo creo que ya lo estamos viviendo, solo con ver que van a haber 40 candidatos, eso significa que el legado de Castillo y de Boluarte es una línea en donde todos creen que pueden llegar a ser con su propio, digamos, con una agenda propia y no la agenda que realmente necesitamos todos los peruanos. Porque Boluarte, recordemos, que va a salir con un sinnúmero de problemas judiciales. ¿Cuáles son, por ejemplo? ¿Se guarda usted? Por ejemplo, tiene el problema de las joyas. Es un tema que lamentablemente va a ir a una investigación, que por más que digamos que es un tema bajo, que no hay que verlo, pues es un tema significativamente de ética y de moral. Las joyas y los relojes. Y los relojes. Y tienes también el problema de las investigaciones que ha tenido ella sobre las injerencias que ha tenido su hermano en la designación de los prefectos, su prefectos, que es un tema que de una u otra manera ella ya tenía una investigación anterior, recordemos, por ser la recaudadora de Serrón. Sino que todos estos temas el Congreso se los perdona en el tema de la recaudación de Serrón porque hicieron ellos mantenerse en el 2026 y la subcomisión de acusaciones constitucionales la perdona a Dina Boluarte. Esas investigaciones se van a retomar y consecuentemente los temas de derechos humanos que lamentablemente yo también los he enfrentado. Estamos hablando de cuarentena de muertos en el caso de Dina Boluarte. Donde con la diferencia de que en el caso de los muertos que hubieron en el periodo fueron muertos que fueron sembrados, que hubieron algunos responsables que lamentablemente el Ministerio Público no hizo una investigación. ¿Usted cree que los muertos de su gobierno, perdón, fueron sembrados? Fueron sembrados. Yo estoy totalmente convencido. ¿Usted cree que la muerte de Intis, Otelo, Obrey, en Pintado, o sea, son muertes sembradas? Sí, yo sí creo que si la investigación que hubiese hecho la señora fiscal de la Nación en ese momento yo creo que se hubiese puesto al descubierto. No es posible que el propio, por ejemplo, municipio de Lima, el señor Jorge Muñoz diga que las cámaras no funcionaron porque creo que era una manera directa de poder ver si en las cámaras de dónde habían recibido los perdigones a pesar que hubieron algunas informaciones que no fueron legales de que había, digamos, la visión de que esos perdigones técnicamente no podían haber sido disparados por la policía porque estaban acumulados muy cerca y eso significaba que el disparo había sido de menos 5 metros. ¿Y por qué hasta ahora no podemos saber quién mató a Inti y Brian? Porque no han querido investigar, han querido solamente culpar. Ese es el error que ha cometido el Ministerio Público y no ha podido el Ministerio Público querer, digamos, hacer culpable a la Policía Nacional para que de paso sea culpable el Presidente de la República con su ministro y el Presidente del Consejo Ministro. ¿Significa entonces que usted no asumiría responsabilidad sobre estas muertes de estos jóvenes que salieron a protetar contra su gobierno en ese momento? En lo absoluto, más bien al contrario. Lo que hubo en el periodo nuestro fue un golpe de Estado Civil. Si nosotros hacemos un análisis realmente de las condiciones que se dieron cuando estábamos en un tema de confinamiento y las fuerzas políticas pequeñas fueron las que salieron a las calles a usuar y hubieron grabaciones donde personajes que fueron llamados a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decían muere uno y Merino renuncia. Había todo un plan orquestado, un plan donde se me pretendió denunciar procedición por los acontecimientos que hubieron el mes anterior en el tema de la primera vacancia y consecuentemente se prepararon para eso y cuando vieron que ya su carta principal que era el señor Vizcarra ya era imposible de retorno porque ese tribunal constitucional que estaba condicionado a ellos ya no podía manifestarse sobre el tema de la vacancia presidencial automáticamente buscaron un repuesto que fue el señor Sagasti. Y en el caso por ejemplo de la presidenta Dina Volvard ¿ahí sí es diferente cree usted? ¿La condición fueron diferentes? Ahí tienen que haber responsables porque ahí sí hay disparos directos. Si bien es cierto no se pueden tomar aeropuertos hay terrorismo sí pero se tendrán que dar algunas normas que tendrán que dar las del Congreso para poder ayudar al orden público. Y además usted perfectamente lo sabe se ha visto por televisión casi en directo la forma como estas personas lamentablemente han sido entre comillas asesinadas. Algunos no todos porque también es cierto que han habido digamos situaciones desbordadas de personajes que infiltrados posiblemente que han hecho digamos un desorden público que está pasado de la digamos de lo normal consecuentemente todos tenemos derecho a reclamo pero tampoco podemos exagerar el tema porque si nosotros vemos la toma de aeropuertos es un tema de terrorismo que lamentablemente lo que debió sancionar si el Ministerio Público debió actuar de esa forma si el Ministerio no ha actuado de esa forma deja vacíos legales que lamentablemente la consecuencia que nos va a pagar en este caso las investigaciones la propia Presidenta de la República Alisa Durán estamos en altavoz saben que estamos en nuestras redes sociales bastante activos en X y en Facebook hay preguntas que nos están llegando a nuestras redes sociales preguntas repetitivas respecto a esto señor Manuel Merino ¿por qué usted renunció? porque nosotros no tuvimos el respaldo de las principales fuerzas políticas si ustedes nosotros vemos por qué Dina Boluerte se sostiene se sostiene porque el Congreso respalda a Dina Boluerte en el caso nuestro hubieron varias circunstancias que lamentablemente debilitaron el tema institucional y mantenerse el poder era generar posiblemente una mayor cantidad de muertes porque había ya un tema desbordado nosotros recordemos que las principales fuerzas políticas del Congreso la señora Keiko el propio César Acuña nos jalaron la alfombra eso quiero que usted reitere porque a usted he visto que hasta lo tildan de cobarde por renunciar pero ya quiero que reitere porque Condina tuvo más de 40 fallecidos a nivel nacional tuvo una presión mucho más fuerte y usted a los pocos días anunció su renuncia la presencia mía en el ejecutivo iba a durar 9 días porque iba a tener una vacancia express porque el propio presidente encargado en ese momento me llamaba por teléfono permanentemente y me pedía Manuelito renuncia te vamos a bajar y frente a una situación de naturaleza era esperar 9 días para someterme a un proceso de vacancias pre del Congreso porque sus principales líderes habían decidido darle espalda a poder sostener digamos democráticamente Keiko Fujimori y César Acuña lo dejaron de apoyar después ellos reaccionan y se dan cuenta en el proceso del señor Castillo si usted nosotros empezamos a mirar ya hubo un cambio de actitud y ya hubo una confrontación ya salieron a defender la democracia ya salieron a defender el tema institucional que es lo que no sucedió en mi periodo en mi periodo todos bajaron la cabeza el propio Congreso los propios líderes políticos mi propio partido a mí me pidió que los ministros que nombres no sean de acción popular ¿se podría decir que lo traicionaron? o sea nosotros nos quedamos solos si una golondrina no se verán pero sin embargo logramos y creo que es un tema que el día de hoy debemos reconocer a esos 105 valientes congresistas que vacaron a Vicarra quiero repetir la pregunta Keiko Fujimori y César Acuña ¿le jalaron la alfombra del gobierno? definitivamente que sí porque ellos fueron los primeros que salieron a pedir mi renuncia si nosotros empezamos a recoger los twitter que se movían en ese momento de la propia Dina Boluarte de la propia Keiko Fujimori de la propia César Acuña Merino renuncia ya y en el caso bueno de Dina del otro grupo Merino asesino renuncia entonces consecuentemente la crisis estaba en que el obstáculo era Manuel Merino cuando en realidad lo que se hizo en ese momento fue darle el poder a las minorías si nosotros analizamos la crisis ocurrida en el 2020 es una crisis que históricamente se va a recordar porque llegaron a la presidencia de la república el grupo político más pequeño del congreso que era aliado de Vizcarra y asumió la presidencia del congreso el otro grupo político más pequeño que también era aliado de Vizcarra y era aliado del partido morado usted señaló perdón Rumi que Luis Valdés en ese momento presidente encargado del parlamento lo llamaba para decirle renuncia porque de otra forma lo vamos a vacar no solamente me lo decía a mí lo dijo públicamente que el congreso había tomado la decisión de presentar una vacancia presidencial pero usted dijo que él le llamó por teléfono para decirle oye renuncia por favor porque te vamos a vacar esa fue la frase cuando yo dejé de contestarle me hizo llamar por otras personas en la misma línea que iban a proceder un proceso de vacancia contra mi persona y en ese momento así como estaban las circunstancias donde había un concreto que de rodillas le pedían perdón al Perú como que habían cometido un pecado de vacar a una persona que lamentablemente nos ha hecho tanto daño o sea le dijo Manuelito renuncia por favor porque te vamos a bajar esas fueron las palabras esas fueron las palabras y también fueron testimonios públicos que también se dieron en declaraciones públicas y ahora Valdés por las vueltas que siempre le había es investigado por una coma irregular de un predio gigante a través de su pareja bueno lastimosamente yo creo que él no debió estar a ese nivel de que entre una investigación especialmente de su esposa porque en este caso yo creo que él debía haber asumido la responsabilidad de esa compra de esa propiedad y no haber sometido a su esposa a una investigación de esta naturaleza de la que todo es público el día de hoy 7 con 36 de la mañana estamos en Altavoz en Vital también estamos en Tribu Televisión envíe sus comentarios envíe sus preguntas a través de las redes sociales lo invitamos a estar siempre conectado a través de Altavoz en Vital Aarón Salmón si precisamente Rumi al respecto en X vamos a dar una pregunta cree que el Congreso dado que ha pasado con el intermedio de este proyecto aprobará la ley que incorpora el delito de terrorismo urbano si 55.6% no 44.4% usted señor Merino cree que con eso va a aprobar esta ley que incorpora el delito de terrorismo urbano en este contexto que en el sur de Ciudad de Arrecia yo creo que si lo va a aprobar yo creo que el Congreso está con una visión errada podría decir yo porque el tema de digamos agudizar las penas no es la solución del problema el problema es la inteligencia el problema es la logística que necesita la Policía Nacional el problema es el respaldo que necesita la Policía Nacional para que pueda tener actuaciones que realmente sean respaldadas por el propio Parlamento y el tema que tiene que evaluarse es el tema de derechos humanos porque lamentablemente el Perú está con algunos compromisos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hace lógicamente que los propios policías tengan temor porque puedan terminar presos sin que tengan quien los defienda y naturalmente eso de una u otra manera limita su acción en la respuesta que debe tener frente a la criminalidad y la extorsión y la inseguridad que estamos viviendo el caso emblemático es de Luis Miranda por ejemplo para quien la Fiscalía pide tres señores de cárcel por abatir a un delincuente así es y mira en las circunstancias como sucedieron esos hechos ¿qué le parece a usted que en este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo el proyecto de ley sobre terrorismo urbano se esté criminalizando la protesta aquellas personas que puedan salir a protestar podrían tener entre 10 y 15 años de cárcel es paradójico porque todos sabemos la formación que tiene nuestra Presidenta de la República sabemos la actitud de comportamiento que ha tenido en su vida cotidiana hoy como Presidenta de la República está prácticamente ella siendo asesorada me parece que de manera incorrecta porque sus propias declaraciones son nefastas en algunos momentos cuando son los momentos más importantes donde ella podría haberse reivindicado y un tema de penalización creo que no le hace nada bien al gobierno frente digamos a los propios hechos concretos con los que está actuando yo sí creo que discrepo muy cordialmente con Rumi porque sí creo que se tiene que penalizar porque acá la ley señala el que mediante violencia o amenaza toma locales obseculiza vías de comunicación o impide el libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos será penado con una pena no menor de 10 ni mayor de 15 años una cosa es el derecho legítimo la protesta y otra cosa es vandalismo ¿no? claro por ejemplo en los hechos del 2020 si nosotros analizamos hubo vandalismo sí completamente la fiscalía estaba destruida pero si me engargo la fiscalía estaba en el aeropuerto diciendo que Merino se iba a fugar en lugar de estar cumpliendo su actitud de poder ver a esas personas que estaban haciendo vandalismo para que sean detenidas y se pueden hacer las investigaciones correspondientes ¿y usted cómo califica en ese momento el accionar de Antero Flores Araos? ¿cree que fue muy lento? porque a él le respondían y decía no sé, no sé, no sé y eso también perjudicaba en lo que no hablé con él no me llamó no me dijo lo que pasa yo había estado con él media hora antes de la entrevista que le hicieron yo entiendo y comprendo yo creo que Antero estuvo de una u otra manera a la altura digamos de la situación que en ese momento necesitábamos porque ya había temor nosotros hemos hecho un recorrido para poder elegir en este caso a los mejores ministros porque se hizo un tema digamos realmente responsable pensando en recuperar de la economía del país de enfrentar la pandemia como realmente correspondía y Antero ha colaborado ha estado a esa altura pero lamentablemente los medios de comunicación estaban todos en el lado contrario y cualquier declaración por equivocación que podía dar inmediatamente era lo que disparaban para poder digamos disminuir la condición de respuesta y creo que la respuesta que dio antes en ese momento que no fueron las adecuadas fueron las que fueron objeto de crítica después por algunos medios pero no era verdad que usted no se comunicaba con él que usted estaba que no está no ha habido habíamos estado medio adelante porque habíamos convocado justamente al servicio de inteligencia habíamos convocado un consejo de estado para ver qué cosas se podía hacer frente digamos a los acontecimientos que se estaban dando y en ese momento cuando ya nosotros teníamos estructurado un plan de acciones que se iba a iniciar a partir del día lunes se nos da la comunicación donde se decía que posiblemente habían tres muertos y ahí se suspende la reunión sale ántero salgo yo me voy y les pido apoyo a mi partido político y llamo a algunos líderes del partido como Victor Andrés García Belagunde y le digo en este momento el partido tiene que salir a respaldarme no me puede dejar solo y lo dejó solo inmediatamente Victor Andrés es una reunión que le hicimos en su domicilio y estuvimos aproximadamente 20 a 25 entre congresistas líderes políticos del partido y es en ese momento que en RPP entrevistan a ántero y escuchamos las declaraciones que fueron inmediatamente críticas sobre la respuesta que había dado ántero creo que fue cuestión de las circunstancias fortuitas del momento pero creo yo que el gabinete que escogimos era un gabinete que estaba preparado y adecuado para los momentos difíciles que estábamos viviendo dentro de la pandemia 7.42 de la mañana vamos a hacer una muy breve pausa y retornamos estamos justamente aquí en Altavoz en Vital con Manuel Merino de Lama expresidente del Perú ya volvemos ya volvemos 7.44 de la mañana estamos de vuelta estamos con el expresidente Manuel Merino de Lama que le parece a usted lo señalado en este caso por la presidenta Dina Boluarte de que el país se va a pacificar que ya estamos saliendo de una situación complicada que el Perú está creciendo además tiene una visión bastante optimista del país ¿qué opinión tiene usted? Bueno yo creo que estamos primero que el país lo está manejando en neutro en piloto automático no está dando directivas de esperanza digamos en superar los problemas que tenemos fundamentalmente los económicos creo que los empresarios de una u otra manera están haciendo su esfuerzo por su lado para poder digamos mantenerse sin embargo la presidenta se viene ya un tema electoral creo que va a tener un poco de descanso creo yo que el tribunal constitucional mal ha hecho en darle la facilidad de que ella salga del país ella no debió haber salido del país en ningún momento debió haber hecho alguna reforma constitucional porque en este caso el Perú tiene dos vicepresidentes y en este caso ella ha asumido la responsabilidad como segunda vicepresidenta y consecuentemente ella del Padilla no podía haber salido sino su primer ministro o su ministro de relaciones exteriores era el que tenía que salir pero luego los conflictos internos vemos que no le dieron permiso para que salga esta última vez consecuentemente la señora no está sucediendo y en consecuencia yo creo que los peruanos estamos a la espera ya de la llegada del 2026 que es muy larga y yo espero que se corrija fundamentalmente este último año y medio porque ya no podemos contar dos años sino año y medio que es lo que queda para el proceso electoral y que nosotros como ciudadanos también asumamos con responsabilidad la tarea que nos va a tocar el 2026 de cara al 2026 que está pasando en Acción Popular su partido político bueno como se están preparando para estas justas electorales tenemos una ventaja comparativamente a los hechos anteriores ¿cuáles son? Acción Popular tuvo ocho años sin dirigencia nacional y tuvimos un presidente digamos desde el partido que hoy día está en el lugar donde siempre debió estar que es en el partido morado Mesías Guevara Mesías Guevara ocho años infiltrados los partidos políticos hemos sido infiltrados también por el caviarismo debemos reconocer igual el congreso que fue candidato a presidente fue secretario general candidato a presidente y se fue llegando al día siguiente el 28 de julio de la juramentación del nuevo presidente se fue del partido entonces el partido tiene que limpiarse ya hoy día tenemos una dirigencia nacional tenemos un secretario general tenemos un presidente del partido con todos los defectos con todos los errores que pueda tenerse institucionalmente el partido está constituido y lo que tiene que hacer el partido si el partido no hace digamos lo necesario para poder limpiar el partido y eso significa hacer un cambio de estatutos eso significa que asuma un liderazgo que tiene 68 años de vida institucional en una reforma constitucional donde la curul debe ser del partido no debe ser de la persona para que eso no dé como consecuencia lo que tenemos el día de hoy que empezamos con 7 grupos políticos y ya tenemos 13, 14 grupos políticos y lamentablemente vas al congreso y es un pandemonio no sabes qué es lo que quiere cada partido al final son temas individuales efectivamente entonces esa tarea que es una reforma institucional de los estatutos del partido si no la asume en ese nivel la nueva dirigencia pues lamentablemente corremos el riesgo como están corriendo la gran mayoría de más partidos en el tema de las elecciones próximas que nos vienen si las elecciones fueran mañana o la próxima semana y usted quiere conquistarme como elector ¿qué me diría? bueno te diría que Acción Popular es un partido que tiene 68 años de vida institucional tiene 4 periodos de gobierno donde ha demostrado en sus 4 periodos de gobierno a través de su cabeza principal me refiero al arquitecto Fernando Belaúnde al propio Valentín Maniagua y en el caso nuestro los 5 días que estuve en la presidencia de la república la eficiencia la capacidad y la honestidad que es lo más importante en un periodo donde está echado muy de menos el tema de la corrupción Acción Popular ha demostrado a lo largo de los años que ha demostrado esa decencia esa ética esa moral y esa es nuestra carta de presentación nos han debilitado es cierto porque al haber tenido 25 parlamentarios en el proceso de transición claramente mostraba visiblemente hacia los demás partidos políticos que Acción Popular le tocaba hacer nuevamente gobierno porque éramos una mayoría sin candidato presidencial bajamos a 16 porque nuestro candidato presidencial no fue el más idóneo porque si nuestro candidato hubiese dado una vuelta digamos a su actitud de haber entendido que los acontecimientos que sucedieron en el 2020 tenía que haber respaldado a su correligionario tenía que haber salido al frente a decir que lo que se hizo fue lo más adecuado para los más de 30 millones de peruanos estoy seguro que hubiese pasado la segunda vuelta y hoy día fuera presidente de la República ¿Usted cree que en su momento fue lo más acertado haber renunciado luego de estos 5 días de gobierno en ese momento? En ese momento sí fue lo más acertado porque había un desborde yo iba a ser vacado en 9 días iba a ser vacado por la muerte de los 3.2 ¿Se arrepiente de haber renunciado? No me arrepiento porque creo que lo que se buscaba era darle tranquilidad al país lo que sí me apena y sí creo que fue un error del Congreso de haber regalado la presidencia de la República y haber regalado la presidencia del Congreso ¿A quién se la regalaron? Al Partido Morado con Sagasti a la cabeza y al Frente Amplio con la señora Mirta Vázquez a la cabeza que fueron luego los que dieron las condiciones para que el señor Castillo tenga todas las reformas necesarias para poner a cualquier persona en la Secretaría de Palacio o en los puestos públicos Bueno, Sagasti rebajó las vallas para que ingrese Bruno Pacheco ¿Por qué? Porque ahí había un tema de contubernio si las investigaciones fueran al nivel que realmente necesitamos los peruanos el día de hoy estuviera procesado si el señor Sagasti estuviera procesado el señor Castillo y el señor Vizcarra por hechos concretos recordemos que hubieron concesiones que se dieron o licitaciones públicas que se dieron aproximadamente 100 a los chinos a las empresas chinas ¿Por qué? Porque el señor Vizcarra al haber ido con Pedro Pablo Cusiz y viendo los problemas que se nos venían de Odebrecht se necesitaba buscar digamos una nueva línea de ingreso y de cobertura a nuevos inversionistas y se pensó en los chinos pero de manera digamos para buscar beneficios personales el gobierno del señor Vizcarra dio 64 de 65 proyectos de ley que por casi 4 mil millones a las empresas chinas el señor Sagasti dio 13 proyectos a las empresas chinas y el señor Castillo dio 17 proyectos el señor Sagasti por casi 2 mil millones y el señor Castillo por casi 2 mil millones y solamente en tres investigaciones que se hicieron al señor Vizcarra fueron las devoluciones de dos personajes uno por arriba de los 750 mil soles que claramente evidenciaban que había un cobro de cupos por dar las sobras y de esas sobras de ese paquete de obras de casi 100 obras tenemos casi el 60% paralizadas situación que yo creo que no ha sido nada favorable para todos los peruanos y que eso es la llamada de atención que tenemos que hacerle al ministerio público al poder judicial que su actitud de ellos no puede ser a largo a largo y en algunos casos a nunca terminar a que tenga procesos de investigación de actos de corrupción que duren 5, 7, 8, 12, 15 años que se archiven se congelen y no pasa absolutamente nada los que recorremos el país y que hemos ido a varias regiones vemos obras de las principales digamos obras de cobertura que deberían estar al servicio están paralizadas y ese tema de retomar nuevamente el reinicio de las obras significa nuevamente el valor absoluto que se ha votado en esas obras una obra que ha costado 15 millones retomarla después de 5, 6, 7 o 10 años cuesta nuevamente ya no 15 millones no 18, 20 millones así es se encarece mucho más Arón Salomón si el tema de los niños que tanto ha mermado en la imagen de su partido bueno lo que pasa es que el tema de los niños digamos el significativo de los niños es aproximadamente 50 parlamentarios sino que como Acción Popular ha estado en la visión de que posiblemente le iba a tocar ser gobierno la única manera de golpear Acción Popular yo lamento lamento y tengo que decirlo que esos llamados niños del partido que han sido inicialmente 4, 6 4, 5 me parece 4, 5 no hayan sabido defenderse la decencia la ética y la moral se ha perdido los partidos políticos y los integrantes de los partidos políticos cuando hemos tenido proceso de investigación cuando hemos sido autoridad lo primero que hacemos es poner un paso al costado pedir licencia al partido y defenderse aquí al contrario hoy día se ha perdido eso se atrincheran y encima que se atrincheran no se saben defender pero esos congresistas si se han reunido con autoridades del gobierno de entonces han buscado digamos priorizar algunas obras para sus lugares de origen para sus pueblos de alguna manera había presuntamente coimas por allí mira naturalmente naturalmente el acto de representación del parlamentario es ese naturalmente porque si no hoy día que diríamos en este caso de APP con las obras que está consiguiendo en Trujillo el señor César Acuña que diríamos de la señora Keiko con las obras que está consiguiendo la fuerza popular para sus candidatos que tiene en algunas regiones del país diríamos lo mismo entonces lo que se ha hecho mal es que eso haya significado un costo o un precio eso es lo malo que eso es lo que tenía que investigar si eso es lo que han debido someterse los congresistas de mi agrupación política dar un paso al costado del partido para no hacerle daño al partido para que no se siga hablando porque se habla de los niños como que fueran solo de acción popular cuando en realidad son de todos los partidos políticos pero su partido los quiso expulsar al final no pudo justamente por el tema que comentábamos si es que el partido no se moderniza si es que los estatutos del partido no se ponen de manera digamos podríamos decir dictatorial que le permita protegerse al partido cuando un integrante comete digamos un error comete una falta comete un delito una situación de naturaleza que el partido lo pueda separar no solamente congresista sino alcaldes gobernadores regionales regidores consejeros regionales para que la credibilidad del partido político que se ha echado de menos ahora y que nos han golpeado fundamentalmente acá en la capital de la república y que creo que debe ser una de las principales tareas que tiene que asumir esta nueva dirigencia del partido estoy seguro que acción popular podrá recuperar digamos esa instancia y volveremos a ser gobierno pero eso tenemos que dar digamos la iniciativa de hacer esas reformas usted a postular a la presidencia es precandidato presidencial porque aquí algunos de sus correligionarios como Manuel Burga como el congresista Burga ha señalado que sí que usted también está a Barnechea por ejemplo no por mucho madrugar se amanece más temprano nosotros en algún momento sí hemos tenido digamos un proyecto de poder ver la posibilidad de ir a una postulación pero frente a las circunstancias que vemos donde todavía no vemos una actitud que realmente nos puede hacer convincente nos mantenemos siempre a la vanguardia del partido siempre digamos a poder acompañar al partido y si vemos que los temas no cambian si vemos que hay una actitud que no es la correcta nos mantendremos como militante del partido viendo de afuera los hechos y comentando Barnechea hace militancia o simplemente viene acá cuando se acercan a las elecciones para postular bueno la verdad que con los problemas que tiene el partido casi pocos son los que podrían decir que han tenido militancia el propio comité político del partido se ha dividido y se ha dividido por las razones muy puntuales porque los partidos han sido penetrados con el javierismo así como el estado ha sido penetrado han sido penetrados los partidos políticos y todavía tenemos diferencias internas de gente que han sido seguidores de Mesías Llevar seguidores del señor Lescano que tenían su propia agenda de ellos y que eran parte en este caso en el caso de Mesías se ha vestido de cuerpo entero porque él ha sido dos veces secretario general del partido secretario general nacional ocho años presidente del partido ha sido gobernador regional por el partido y está militando hoy día en el partido Morado o sea donde él la defensa que hizo a favor de Vizcarra porque a pesar de que tenía deficiencia incapacidad en la ejecución presupuestal Vizcarra le seguía dando plata y fue uno de los primeros que me atacó a mí directamente siendo yo su correligionario habiendo participado juntos en el congreso se perdió la disciplina en el partido lógicamente esos estatutos del partido tienen que ser más drásticos para que ayude realmente a que el partido se posicione y esos 68 años de vida institucional se pueden convertir en la recuperación de la confianza de todos los peruanos especialmente en la capital de la república donde estamos más debilitados que en todo el país y lógicamente volvamos a ser los gobiernos Rafael Belagunde Yosa perdónme Rumi me dejó una frase que siempre me queda resonando él señaló que Acción Popular estaba estuvo espero que ahora haya cambiado más ligada a Velasco que a que a Belagunde Terry lo que pasa que Rafael Belagunde Yosa ha sido pegado a Vizcarra recordemos que él fue ministro de Vizcarra y también hay que ponernos a pensar de que Vizcarra con las condiciones que está donde a pesar de estar inhabilitado por dos congresos diferentes sigue haciendo campaña sigue dándole tres en todo el Perú que va a ser candidato él también está de una u otra manera seguramente solventando económicamente varios partidos políticos para poder dividir y reinarás y para que seguramente la defensa contra Vizcarra esté dividida en varios posiblemente candidatos que lleguen al Senado que lleguen a diputados que son posiblemente financiados por él ¿Cree usted que Vizcarra tenga tanto dinero para estar solventando a partidos políticos con esa finalidad de dividir para reinar? Yo sí creo que ahí hay cosas ocultas recordemos que a mí me tocó los primeros años de mi vida política del año 2001 2006 investigar a Vizcarra en el proyecto especial de Moquegua y él tenía responsabilidad penal tenía responsabilidad administrativa y sin embargo él se liberó de esas responsabilidades y luego fue presentado como un gobernador eficiente en el tema de educación acompañó al señor PPK y lo traicionó a PPK como traicionó a la Keiko como traicionó al propio Alan García porque su padre de Vizcarra ha sido aprista Vizcarra ha sido aprista Vizcarra ha trabajado como director del proyecto especial de Chavinochic igual en Moquegua y ha sido en los periodos de Alan García entonces estamos consumiendo lo que hemos creado consecuentemente Vizcarra tiene una formación que viene desde el partido aprista y que luego se ha convertido en diabólica así tenemos que decir entonces él en este momento si nosotros nos damos cuenta lo que él hizo en su poco periodo como presidente de la república se trajo bajo el consejo nacional de la magistratura creó la junta nacional de justicia y de una u otra manera tiene poder señor Manuel Merino de Lama cree usted acertado en su partido asistir a las próximas elecciones con candidatura única o habría posibilidad de unas alianzas yo creo que se tiene que estar buscando si realmente queremos al Perú los diversos partidos que tienen un común denominador que dejen de centro que sean de derecha buscar la unidad fundamentalmente pensando en el país inclusive hasta los propios de izquierda porque la situación que venimos atravesando realmente en lo legal es crítica en el país entonces si se atisba la posibilidad de un frente amplio una unión de partidos esa decisión la tomará el partido en su momento seguramente pero también yo considero que nuestro partido es el único partido que tiene candidatos presidenciales no estamos buscándolos los tenemos internamente y creo que le haría bien buscar alianzas que permitan fortalecer aquellas ondas donde de repente hay alguna debilidad ¿Quiénes serían presidenciables desde su partido? Considero yo por ejemplo Víctor Andrés García Belagunde presidenciable Raúl Díaz Canseco presidenciable el mismo Alfredo Barneche presidenciable entonces un partido que tiene 3, 4 candidatos presidenciables yo creo que tiene las condiciones para poder ejercer una naturaleza de responsabilidad y buscar la unidad donde haya coherencia de poder caminar juntos y donde el único ganador no sea el partido político sino sea el Perú ¿Alfredo Barnechea usted le enseñaría a comer chicharrón esta vez? imagínese esa anécdota bueno esa anécdota de Alfredo Barnechea creo que era una debilidad que lo conocía el partido aprista y que lamentablemente cayó en su propia digamos debilidad que siempre ha tenido y consecuentemente es una persona muy culta pero es una persona que te pone en riesgo una candidatura por sus respuestas que a veces o sus gestos que a veces hace entonces yo creo que ahí hay que trabajar en esa circunstancia yo creo que hay que escuchar mucho es bueno escuchar nadie sabe lo todo y consecuentemente si es que hay alguna decisión del partido quién será el candidato o quién es posiblemente seamos los candidatos yo creo que sobre eso tenemos que trabajar sobre esa base de esos 68 años de vida institucional que tiene el partido sobre esa base de la conducta que tuvo el arquitecto Fernando Belagón de Terri de las conductas que hemos tenido algunos dirigentes que hemos representado el partido y que hemos sabido representar la función que nos han dado yo he sido tres veces parlamentario mi función fiscalizadora en la región donde yo vengo ha puesto digamos en conocimiento público esa corrupción que la vemos el día de hoy desarrollada a nivel nacional nosotros la hemos puesto en manifiesto y tenemos gobernadores regionales que están presos o que están procesados por actos de corrupción en el más alto nivel donde las principales obras de nuestra región se están abandonadas sin que haya habido digamos una función de parte de la Contraloría que fue instituida por el propio arquitecto Fernando Belagón de Terri hay que modernizar la Contraloría si hay que modernizarla porque la Contraloría hoy día se ha convertido en una situación de donde solamente levanta la voz para decir lo que sucede pero no hace las correcciones que necesitamos para que los peruanos podamos recuperar la confianza en los representantes que son los ejecutores especialmente los gobernantes yo quería no quería dejar de preguntarle un cuestionamiento que siempre es renuente porque usted a pesar de solamente haber estado 5 días en la presidencia cobra esta pensión vitalicia como exmandatario bueno primero que no estoy cobrando la pensión vitalicia no estoy cobrando no es un tema que lo hacen público miente miente que algo queda pero tiene que salir usted de la cara señor Merino pero ya lo hemos dicho en varias oportunidades entonces es un tema que ya no da relevancia digamos creo yo de poderlo puntualizar nosotros no cobramos pensión vitalicia el congreso en la comisión de constitución dio una opinión y esa opinión es la que se mantiene a pesar que no hay una reforma constitucional y por derecho en este me correspondería ganar mi pensión vitalicia pero por 5 días de trabajo porque la constitución así lo dice el haber asumido la presidencia de la república pero sin embargo nosotros ahí lo hemos dejado pero se sigue diciendo públicamente que yo cobro en los 5 días en las redes yo veo por eso le pregunté pero usted cree que se debe eliminar la pensión vitalicia para expresidentes yo creo que no yo creo que lo que tiene es que definirse si un presidente está sometido en actos de corrupción se le tiene que suspender pero un presidente que es como el caso de la hunde por ejemplo una persona honesta me consta a mí yo acompañaba de la hunde en los últimos días tuve la oportunidad de estar en su departamento y vivía holgadamente con su pensión que era una pensión mínima en ese momento porque la pensión vitalicia ha cambiado cambió en la época de Alan García la pensión vitalicia de un presidente eran 6.000 soles si no me equivoco y de ahí sumió a 15.000 que en los términos concretos son 10.000 soles Belagón de Terry honestidad a prueba de balas así es bien estamos ya terminando el programa muchísimas gracias 8.04 pero antes de irnos señor Manuel Merido de Lama ¿cuál sería su palabra a las familias de estos dos jóvenes Intisotelo o Brian Pintado que lamentablemente murieron durante las protestas contra su gobierno? bueno yo creo que mi palabra sería los padres de familia nosotros como padres de familia lo que tenemos que es la formación a nuestros hijos lo que no tenemos que generar digamos debilidades profesionales personales yo creo que el Perú tiene que estar por encima de todo lamentablemente estos jóvenes para mí particularmente creo que fueron utilizados han tenido serios cuestionamientos que no debo mencionarlos pero que sin embargo tampoco se les podía considerar héroes porque yo creo que en el momento crítico que vivía el país fue un aprovechamiento a través de las redes que lo hizo el gobierno del señor Vizcarra del señor Sagasti del partido Morado que supieron utilizar las redes y creo que le han hecho un tremendo daño al país que es parte de las consecuencias de lo que vivimos el día de hoy entonces a la juventud hay que darle la esperanza que participe activamente en la vida política del país que de ninguna manera se dejen utilizar para ir a hacer pintas para ir a hacer propaganda sino ellos tienen que ser actores directos pero hay que darle formación desde la base de la familia desde la esencia de la familia desde su formación inicial primaria, secundaria profesional o técnica como sea para qué para que podamos contar con esa juventud a disposición de poder cambiar digamos las estructuras institucionales del país para poder sacar adelante el terreno Bien, muchísimas gracias fueron las palabras de Manuel Merino de Lama estamos aquí en Altavoz en Vital gracias por estar aquí en el programa Gracias, gracias también Bien, vamos a hacer una breve pausa y retornamos en breve Yolvos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!